Lu, estuvo, se acuerdan, el viernes pasado en el marco del America Business Forum, estuvo conversando con Federico Lauria, es un precursor de la música de la nueva generación de artistas, liderando una revolución musical a nivel mundial. Es el productor de Visa Rap, Duki, Nicki Nicole y ha desarrollado grandes giras con artistas como Bad Bunny, Alejandro Sanz, Karol G, Luis Miguel y Maluma, entre otros. Fue elegido por Billboard como uno de los 40 referentes más importantes de la música. Les invitamos a compartir este tema. Bueno, realmente uno si piensa en la música en este momento, uno no puede dejar de mirar hacia Argentina. Es impresionante lo que está pasando con los músicos, con los jóvenes, porque uno estaba acostumbrado a que Argentina era una máquina de sacar, por ejemplo, bandas de rock en su momento. Hoy en día eso cambió, cambió la música, cambió las reglas de juego. ¿Qué pasó que se dio este cambio tan importante? Bueno, toda esa cultura de rock, a mí me gusta decir sudamericana o incluso rioplatense, porque nos identifica mucho nuestra cultura, ayudó a que hoy suceda lo que está sucediendo con nuestro movimiento porque le dio una credibilidad y sobre todo nuestros artistas o los artistas de la generación Z como yo los identifico, consumieron todos estos artistas y los nutrió y nos dio una identidad diferente a otros movimientos de Latinoamérica o de Hispanoamérica. ¿Pasa eso que vos ves un chico que está comenzando y decís, la proyección es increíble, ¿ya se planifica cuál va a ser el trabajo? Sí, sí, sí. Yo este momento que estamos viviendo lo soñé hace 6, 7 años. Ese me cagaban de risa posiblemente, perdón la palabra, en aquel momento muchos. Hoy viendo que artistas como Duki llenan estadios en toda Latinoamérica o que vamos a hacer el estadio Bernabéu del Real Madrid, rompiendo, digamos, culturas y barreras o bizarras, haciendo cosas que llegan al mundo. Es una locura realmente lo que pasa. Sí. Bueno, yo soy un poco obsesivo y bastante pasional en lo que hago, entonces trato de estar pensando un poco más allá. Ellos trato que disfruten más el día a día. Pero sí, se está dando y cada vez se da más y lo que va a pasar es incluso aún más grande. ¿Cómo hacer para mantenerse en lo que uno quiere y seguir siendo vigente? Bueno, ellos son jóvenes, son chicos, van creciendo también como nos pudo haber pasado a todos cuando teníamos 18, 19, incluso ahora artistas de 16, 17 años. Hay que darles el tiempo de que maduren artísticamente y personalmente también. Nuestra generación también tiene que romper esos prejuicios. Yo siempre digo, antes de hablar está bueno entender profundamente el talento y lo que están generando estos chicos y no cometer los mismos errores posiblemente que nuestros padres al decirnos a nosotros, ¿qué estás escuchando? Nuestros abuelos, ¿cómo no escuchás tango? Era como, el tango nos va a llegar y a ellos también, pero hay que disfrutar lo que estamos viviendo.